Muy buenos días a todo el gremio de auditores a nivel nacional, a quienes nos siguen en redes en esta temática. Sin duda me parece que hay mucho que hacer en el tema de la fiscalización superior en el país, en los ámbitos locales y en los ámbitos federales. Nos hace falta todavía de manera coordinada generar momentos, fases de transición para poder hacer auditorías colaborativas entre los diferentes ámbitos. Han habido esfuerzos históricos de colaboración entre los estados y la auditoría superior de la federación. Y a mí me parece que estamos a buen tiempo, no solamente de aprovechar de manera más eficaz y eficiente los recursos que hoy se disponen en los estados y de los que dispone también la propia auditoría superior de la federación, para que de manera combinada podamos trazar una ruta de trabajo que permita llegar a más lugares, a más entes sujetos a la fiscalización superior y que podamos tener resultados que nos exige la ciudadanía. Estamos en un tránsito sumamente complicado ante una escasez de recursos que agobia a algunos auditores y algunas auditorías. Hay una brecha de desigualdad entre el crecimiento que tienen algunas auditorías en los estados y otras que apenas pareciera que inician el proceso de, vamos a decir, de conformación de una ruta y esto debido a los diferentes momentos que viven en cada uno de los estados. Habría que definir muchas cosas. Me parece que tenemos muchas tareas pendientes. Habría que hacer una mesa más amplia. Entiendo que este es el inicio de la propuesta. Yo saludo con mucho cariño y respeto a mi compañero diputado que tuvo esta iniciativa bien realizar. Pero me parece que tenemos que ampliar la mesa, sentar aquí a todos los responsables, llevar al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción a que la plataforma que ahí también se está utilizando pueda ser compartida, utilizada. Hay muchos recursos que se pueden compartir entre todos los que tienen una responsabilidad en la tarea de la transparencia y el combate a la corrupción. Me parece que lo que falta es voluntad y tendremos que buscar primero que hacer mesas de trabajo que nos permitan trazar rutas, a lo mejor de manera regional, con los que más han avanzado en los estados, con los que más experiencia tienen, con los que ya de alguna manera han estado en las dos canchas. Yo saludo a mi compañera Miroslava que compartimos aquí en la Comisión de Vigilancia y que hoy está del otro lado de la cancha. Me parece que hay materia e insumo para poder hacer un trabajo neutral. Lo digo con la mejor de las intenciones de que podamos abonarle una ruta de trabajo al fortalecimiento, armonización. Hay tantas cosas que aterrizar en los estados, hay tantas cosas que reformar a nivel legislativo. Pero me parece que si lo hacemos de manera desordenada, si lo hacemos en un lugar una vez, en otro lugar, en otro momento, me parece que no vamos a llegar a buen puerto y vamos a seguir nada más dando como gritos de desesperación de algo que me parece que es urgente rescatar y que es el sistema de fiscalización superior en México. Y en ese sentido yo hago votos que por muchos de los que están aquí, que ya tienen una gran experiencia, que puedan encabezar una mesa de diálogo entre las diferentes instancias que son responsables de esta tarea, que involucremos a responsables en la tarea de transparencia también, por qué no decirlo, que tengamos un puente con función pública. Es decir, no estamos peleados, aunque son responsabilidades distintas. Podemos ir generando una mesa que, fíjense bien, yo creo que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Función Pública debieran encabezar una cruzada por el fortalecimiento, armonización, de una vez por todas, del trabajo de manera eficiente y colaborativo entre todos los entes responsables de realizar tareas de fiscalización. Yo hago un llamado extenso para que esta mesa que hoy se ha generado aquí en la Cámara de Diputados se pueda traducir en reformas legislativas, en acciones concretas de colaboración y en mesas que le den continuidad, que no dejemos de manera nada más conmemorativa o nada más de momento esta reunión, sino que de esta reunión emane una segunda fecha donde alguien de los que estemos aquí encabecemos o podamos conformar una mesa de diálogo, de transición hacia lo que debe de ser la fiscalización superior, que incluso podamos hacer una serie de eventos. Yo felicito al presidente de la Comisión de Vigilancia por tomar este tipo de eventos, pero también invitaría a que invitemos a INTOSAI, agentes internacionales, para que también nos actualicemos en temas de carácter internacional. Si bien es cierto, muchas de las veces no tenemos las mismas características y a veces estamos tropicalizando leyes o armonizando a nuestros estados, pero si podemos hacer un esfuerzo combinado, me parece que podemos ahorrar dinero, tecnología, infraestructura, material humano que hay en todas las auditorías a nivel estatal y en la Auditoría Superior de la Federación. Yo hago votos que esta reunión se pueda traducir en un futuro en fechas, en calendarios concretos de trabajo y sobre todo de voluntad de cada uno de los que integramos esta tarea que hoy nos toca, tanto a nosotros de este lado como vigilancia, pero a ustedes como responsables en los estados de vigilar los recursos, tanto estatales como federales, y a la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto, de encabezar una cruzada. Y repito, también podríamos invitar a la Policía Pública para que, de una vez por todas, pongamos en la mesa de diálogo y de debate el tema de la fiscalización superior de manera seria, responsable y de una forma que podamos ir sentando las bases para que se consolide de una vez por todas el Sistema Nacional de Anticorrupción. Es cuanto y muchas gracias. Bienvenidos a la Cámara.